¿Qué traes pues? ¿Por qué te ríes tanto? Le voy a comprar unas y se les va a pagar a 200 pesos para que se ayude un poquito. ¿Usted cómo se llama? Valerio Rigo. ¿Es de aquí de Pátzcuaro? Sí, desde un pueblito de acá de Jajuno. Jajuno. Vean vaya que hay algo de neblina hoy. El mijeto viene de Santa Clara en la moto. Vamos a ir a almorzar. Pero hace un brillazo. ¡Chale! Nosotros vamos a almorzar a un lugar que se llama San Diego. Una cafetería que está acá exactamente en el centro. Pero vean, hay un montón de gente que va como una marcha, como una peregrinación o no sé qué chingado sea. Me imagino. Dicen que aquí ya estamos en bandera verde. Y pues faltan 20 días para el Día de Muertos. Y mucha gente, o si no es que es su mayoría, de la que yo conozco, están en descontento, indignados. Porque ya se puede decir que se aprobó el festejo del Día de Muertos tradicional aquí en Pátzcuaro y sus alrededores. Entonces la gente no quiere porque supuestamente en la realidad no estamos en bandera verde todavía. Que se están manipulando los datos, los casos, para poder aprobar el Día de Muertos. Y la gente de aquí teme que se haga un super contagiadero ese día. Porque para empezar, pues alguna gente de aquí va a salir. Y pues a mí va a venir muchísima gente de fuera. Aunque según lo van a hacer nomás al 50%, pero pues probablemente todavía no está. Todavía no están las condiciones para que haya un festejo de ese tipo. Ya que son pues miles de personas las que vienen. Está mucho conveniente aquí porque te ponen pan, mantequilla, mermelada. Puede ser un bolillo o integral. Yo me lo preparo. Quedan un cafecito, un jugo de naranja. Y el desayuno pues lo incluye, que son unos chilaquiles. Esto me gusta mucho. Miren, mi papá pidió chilaquiles rojos, con pollo y con huevo. Siempre los pide rojos. Y yo los pedí verdes, con pollo y con huevo. Él pidió el huevo término medio. Yo lo pedí bien cocido. Siempre los he pedido verdes. Sí he probado los rojos porque alguna vez alguien así me comparte uno. Pero no me gustan tanto como los verdes. En general yo prefiero la salsa verde en todo. En los tacos en todo. No está más bien. No está más bien. Buenos días. Muy bien. No vende nada, nomás pide ayuda. y lo va a dar siempre que esté bien buenos días ¿a cómo las da? ¿a 10? a ver, denme uno le voy a comprar unas y se les va a pagar $200 para que se ayude un poquito ¿a usted cómo se llama? Valerio Rigo ¿es de aquí de Pátzcuaro? sí, desde un pueblito, de acá de Ajuno ¿y qué le pasó a usted? me atacó la enfermedad y es diabético ¿desde cuándo? ya desde el tiempo desde el 2015 me descubrió la enfermedad ¿15 años? sí, pero ya estaba de antalía no, la verdad no me estoy no, no me estoy no, no me estoy no había tanto cuidado en eso no, no había no se siente nada y ahorita se cuida de diabetes es de todo yo cuando lo sentí porque ya estaba hervita ¿no? no, dale ahorita ahorita nos doy la hervita muy buena para controlar eso y es la que me está dando vida porque se va a lo rapido ya con la con la crónica pues estamos 15 años ha sido difícil para usted ¿eh? ¿quién lo ayuda? ¿quién lo trae? Ahorita estoy con los nuevos muchachos que me están ayudando, me traen, me llevan. ¿Y usted hace las semillas? Ellos las hacen. ¿Y cuánto le dan a usted? Pues la comida y el mantenimiento. Ah, ya, ya, ya. Ahí me dan un lugar para dormir, luego la comandita y me atienden. Orale. Esa es la... O sea, pues a cambio pues nuestra vaca para que... Pues es para sus mismos gastos, usted pues le da medicamento y eso o no? No, ya. ¿Ya no está medicado? Ya no, pues ya nomás me desuelvo esa hierbita que yo... Ah, con la pura hierbita. Esa es la que me estaba controlando muy bien. Es el guiso de maguey. ¿Guiso de maguey? El crujo hay que... Orale, es muy bueno entonces. Es bueno, para todas las enfermedades, no nomás para él. ¿Y cómo lo prepara? No, nada más lo pico y lo masco todo. Ah, ¿sí, directo? Sí. No, yo pensé que era como en té o algo así. No, no, es crujo. ¿Y sabe mal? No, de primero sí, se quema uno. Pero poco a poco se va a medicamento. ¿Y cuántos años tiene usted? 74. 74, entonces como a los 60. ¿Cuál que le dio lo de pie diabético? No, no, no. Está bien, pero me da cuenta de dura. Ya lo voy a caer, ya no la vibra. Bueno, pues lo dejo... ¿Cómo me dijo que se llama? Valerio. Valerio. Lo dejo, Valerio. Que esté bien. Miren, nos vamos a ir a la playa. Llenamos aquí con Esperancita. ¿Quién eres entonces? El maestro. Y miren todo lo que lleva este niño. Como me ayuda a trabajar ahí en la... En la casa. Pero a ver, papi, enséñales que hay que... A ver. Mira. Unas playeritas para que ande afuera del... En el hotel. Un traje de baño bien chingón que se parece a un azul que yo tengo. Y otro traje de baño para que se meta a la alberca. ¡Ay! ¿Cómo es para el traje de este? ¿Este es para ti? Ten. Te lo ganaste porque me has ayudado, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Vamos, puedes apagar. Acá. Allá con el abuelo. Allá córrele con tu mamá. Allá, menso. Córrele, córrele, córrele. Dile, mamá, apaga mis... Mamá, apaga esta. Ese lo va a pagar tu padrino, pues. ¿Qué quieres? A ver, ponlos... Ponlos ahí arriba, papi. Le voy a quitar el ganto. Ay, ay, ay. Esperancita. Ya tiene como un traje de baño el que le compró, Tania. Ya me lo va a quedar. Si quieres ir a la playa a ver las tortugas. Ay, vamos a ir a la playa. Qué emoción. A ver, acompáñame acá. Vamos a ver una playera, vente. Vamos. Vamos a buscar una playera. Córrele. Acompáñame. Corriéndole. Ya se fue. ¿Cómo me fue? Ya se fue el abuelo. Ya se fue con mamá. Estamos aquí con el maestro. Se está tomando una lechita y miren, el abuelo le dio un billetón. Su domingo, ¿verdad? Papi, es tu domingo. Voy a llevarlo a que se coma un taquito porque no ha comido. Y guarda que... ¿No traes bolsas? No, no traes bolsas. Y luego vamos a... Venimos, queremos hacerle una casa a las perritas. Ya tengo una mochila. ¿Tienes una mochila? De... De dinosaurio. ¿De qué? De dinosaurio. ¿De dinosaurio? Ajá. Órale, qué bonita. ¿Quién te la dio? De... Mi papá. ¿Tu papá te la compró? Órale, qué bonito. Vamos pues a que almuerces papi en un taquito. ¿Sale? Ajá. Ya se está comiendo su taquito. Y vamos ahí a la playa. ¿Y si quieres ir a la playa? Ajá. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Se te olvidó tu traje de baño? Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos en la camioneta. ¿Vamos en la camioneta? Ajá. ¿Y a dónde vamos a ir? A la playa con torturas. Sí. Y me voy a traje mi avión para que muene también. Sí. ¿Y qué más? Mi taque de baño. Ay, qué emoción. Ahora ya. ¿Ya coge? ¿Ya qué? Ya. ¿Ya lo guardo el celular? Ajá. ¿Cómo después? No. Dale una mordida a tu taco. Viendo un video. Y aquí está el maestro conmigo. Hola, amigos. Afortunados. ¿Vas a hablar, compa? Este rollo huele bonito. Desde que venías ayer. Ya voy, ya voy. ¡ime la mordida a tu taco. ¡Arreo! Miren, miren, miren Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Otra vez ¿Qué traes, pues? ¿Por qué te ríes tanto? Otra vez ¿Qué te pasó, papi? Otra vez Ya voy, ya voy Otra vez Última ya Ya, 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 ya Ya voy Ya voy